¿Qué es el Consejo de Seguridad? 15 estados miembros, 5 permanentes que fueron los que triunfaron después de la Segunda Guerra Mundial y 10 estados emergentes. Ahora México va a buscar formar parte de este Consejo. Ya se inició bien con el apoyo, repito, unánime de los 33 países de América Latina y del Caribe. La elección se va a llevar a cabo el año próximo y estoy muy satisfecho con esta noticia.